Hoy tenemos con nosotros a Diego Ain, más conocido como Ain de Machín. Diego se dedica a hacer música biotrónica y nos va a explicar en qué consiste y cómo lo hace. Hola, muy buenas. La música biotrónica básicamente es la música electrónica hecha exclusivamente con el cuerpo, la voz y los objetos cotidianos. Entonces ahora, por ejemplo, voy a hacer de mi cuerpo la batería. A través de la tecnología lo grabo y ya se queda reproduciendo a tiempo real. Voy a usar la palma para hacer como la caja. Ahí lo tenemos. Y vamos a añadir mi instrumento, ¿no? Entonces, a través de la tecnología puedo cambiar el sonido de la voz y transformarlo en un instrumento como el bajo. Entonces, ahí ya tenemos la batería y el bajo, que es el cuerpo y la voz. Ahora voy a hacer a través de la voz también el teclado. Entonces, Ahí ya tenemos los tres elementos. Ahora puedo hacer también una guitarra, algo así. Ya tengo las pistas grabadas, las sueltos. Bueno, ¿y esto que tenemos aquí? Bien, entonces, como creo que la música es un derecho universal y que todos deberíamos disfrutar activamente de ella, he estado dando vueltas en cómo generar dinámicas para que la gente pueda participar más de la construcción del performance. Y entonces, en un primer paso he traído objetos para que la gente los tocara tal y cual están hechos. ¿En directo o en tus conciertos? En los performances en directos. Entonces, a través de reunirme con gente que conoce, con amigos, por ejemplo, como Manuel Terán, que por cierto es un pintor clásico pero que controla de tecnologías, pues me ha ayudado a desarrollar este setup que básicamente lo que hemos hecho ha sido agregar a los objetos una capa digital. Básicamente es transformar el objeto como lo tenemos en cotidiano, abrirle una puerta a otro universo. Como por ejemplo, en este caso tenemos un radiador, pero a cada vez que toco el radiador, suena y a la vez se dispara la imagen correspondiente. Entonces, ¿en el caso de qué? Bueno, a ver, ¿y qué más tenemos por aquí? Pues, no sé, intenta tú el robot, a ver. A ver. Coge por la base y apriétale. We are robots. We... ¿Tú de nuevo? A ver. A ver. We are robots. We are robots. Muy bien. Perfecto. No, Juan, que me da un poco de miedo a ver si me voy a electrocutar. No te vas a electrocutar, te garantizo. Cógelo. Vamos a ver. Sí. Lo cojo por aquí, donde está... Sí, porque este sistema es a través de la electricidad. Ajá. Entonces, a ver. ¿Qué hago? Mete el dedo en el agua. Uuuuuh. Anda, pero si tenemos olas. A ver. Claro, esto es un poco... Eso es un poco la gracia que es. Traer a las personas que participen y que vean, intenten después, cuando vuelvan a casa, a mirar alrededor de otra forma. Aunque no tengan el sistema en su casa, puedan tener el recuerdo de... O sea, fantasear. Básicamente la idea con esto es abrir una puerta a la fantasía en el cotidiano. Transformar el cotidiano en algo fantasioso. Entonces, es una tecnología que me cede BricoGeek.com. ¿Eh? Publicidad. Es verdad. Que son unos chicos muy majos que me apoyan con toda la parte de la tecnología. Y entonces hay una segunda parte de la tecnología que es... Entonces, ya eso todo funciona a través de electricidad, ¿no? Para mejorar el circuito. Pero después podemos tener cosas un poco más elaboradas, que son los sensores. Que al final lo que hacen es... Tener una... Bien, como el propio nombre dice, son sensores. Entonces, trabajan con sensibilidad. Aquí simplemente tenemos on-off. El sensor tiene un rango. Entonces, en este caso, por ejemplo, abre la cajita. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa cuando abrimos. Ábrela lentamente. ¿Por qué no somos máquinas? 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 ¿Y eso cuándo ha salido? A ver. O sea, está conectado con cuando abre y cierra la caja, ¿no? Claro. Entonces, ahora como abres la caja y te viene una sorpresa que no sabes lo que es. En este caso, dentro lo que hay es un sensor de luz. Entonces, cuando vas abriendo, vas poniendo. ¿Por qué no ahora no hacemos eso, pero de forma musical? ¿No? Para que sea más divertido. Venga. Cógete el robot. Cuando quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigue tú, sigue tú, sigue tú O haz otra cosa ¿Por qué no te suena? A ver A ver Cierra lo que no cuente 4 1, 2, 1, 2, 3, sigue Bravo, bravo, bravo Bueno, pues esto ha sido todo Ya sabéis lo que es la música biotrónica Y si queréis más información Nos pondremos los enlaces debajo de este vídeo